En muchos sectores como Cristo Rey y Aleu se han hecho algunas intervenciones en las principales vías, las cuales se han visto afectadas por las corrientías de aguas que generan las lluvias. Sin embargo, hay otros espacios periféricos como el 20 de julio donde hay total olvido. Por ejemplo, para el barrio del 20 de julio, nosotros podemos hacerle un mantenimiento pequeño, un mantenimiento rutinario, sabemos que tenemos las vías allá muy malitas, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer para hacerle un buen mantenimiento a estas vías es acueducto y alcantarillado, están muy por encima de los terrenos, entonces si nosotros le aplicamos material, al momento de compactarlo podríamos estar aplastando las aguas lluvias y las de alcantarillado, entonces estaríamos haciendo un daño. Sin embargo, de eso se está contemplando, ¿cuáles podemos hacer? Al menos tapar algunos bachecitos, hacer algunas cositas que no nos genere de pronto tanto daño. Dentro del barrio de Aleu, allí se tiene una solución que estamos a la espera de firmar convenios tanto con la gobernación, con el PDA para alcantarillado y con el DPS para lo que es la pavimentación de esa parte vial de allá del barrio de Aleu. Las características de inclinación de algunos barrios hacen difícil el mantenimiento, pero aún así deben ser intervenidas como ocurre actualmente en la variante, donde se adelantan trabajos de recuperación que eran necesarios. Por parte de empresas públicas de Urrao, estamos haciendo mantenimientos de toda la vía a lo largo de la variante, desde el sector del cementerio hasta el parque de Buenos Aires. A ver, por época de lluvias, hay mucho arrastre de material en esta vía. Entonces, por parte de nosotros, luego de estas temporadas fuertes de invierno, de lluvia, procedemos a hacer este mantenimiento porque sabemos que es muy peligroso para vehículos, sobre todo motocicletas, han habido accidentes. Entonces, barremos todos estos residuos, los recogemos, y por el derecho también hacemos mantenimiento de la zona verde, guadañando y organizando todo este tema. El municipio, según datos del catastro, al 2017 contaba con una malla vial de 26 kilómetros, de los cuales unos 16 están pavimentados, otros en carreteras sin pavimento o en obras. Esas que permanecen destapadas, en algunos casos no tienen una transitabilidad apropiada por el mal estado en el que se encuentran.